Sí, sí, el tema de la dosis y tal es que te pueden matar, básicamente. A ver. También te puede matar el cirujano cuando te está haciendo lo que sea. Si somos médicos los anestesistas y es bastante más trabajo que dormir. Además llevamos las reanimaciones que son UCI posquirúrgicas. Siempre, esto me encanta. Si podemos hablar de lo que sea, que hay alguien en mi chat que lo es. Y este está suscrito, ¿eh? Y lleva 45 meses. Míralo el man. Todo el tiempo libre que tiene el hijo puta, te duerme para que te operen de fimosis el cabrón. Y el resto del tiempo está aquí. El man. Contando sus cosas. ¡Te manejo! Siempre sale uno. Esto de puta madre. Esto de puta madre. Gracias.